Moni Vidente predice más sismos y huracanes en México. Además, la astróloga aseguró que una famosa cantante está embarazada, pero aún no lo ha compartido con nadie, pues quiere que se mantenga en secreto. La famosa predicadora Moni Vidente hizo fuertes revelaciones durante la emisión del programa Aquí Contigo. La predicadora advirtió que México está atravesando momentos con grandes movimientos de energía, lo que se traducirá en más sismos y huracanes. La mañana de este miércoles se reportó que el huracán Delta de categoría 2, llegó a las costas de la península de Yucatán, por lo que los gobiernos locales ya se mantienen alerta ante cualquier situación que pudiera suscitarse. Moni Vidente asegura que no será el único huracán que habrá durante este mes, aunque no quiso dar más detalles. Ella llama a este el mes cabalístico. ¿Habrá cambios astrológicos? La astróloga mencionó que pese a las graves consecuencias de este fenómeno natural, al final las y los mexicanos sabrán salir adelante. Moni Vidente asegura que esto de hecho nos beneficiará, ya que el agua siempre limpia todas las energías. Durante el programa también reveló que la famosa y mundialmente aclamada cantante Shakira está en espera de su tercer hijo, aunque en esta ocasión se trata de una niña. Moni Vidente asegura que es algo que la pareja, Shakira y el futbolista Gerard Piqué, aún quieren mantener en secreto. Durante las últimas semanas el posible embarazo de Shakira se convirtió en tendencia, pues fue captada visitando una clínica con Piqué. Sin embargo, Moni Vidente asegura que es un hecho. Para enterarte de más predicciones y revelaciones hechas por Moni Vidente, te invitamos a ver el video que se publicará en breve. Tu horóscopo diario. Jueves 8 de octubre de 2020 Aries aunque no sea inmediata, la solución está dentro de ti. Solo de ti depende no dejarte avasallar por nadie ni tolerar que alguien quiera manipularte o dejarte en mal lugar. No dejes que ganen ellos, porque no merecen que les des ni un minuto más de tu tiempo. Tauro Alguien refuerza hoy tu idea de que se puede hacer algo por una causa justa que te interesa mucho. Encuentras colaboración y ayuda de una persona muy interesante y quizá con cierto poder. Te alegrarás de estar en ese asunto y poner fuerza en él. Géminis ya ves mucho más claro esa parte de tu relación con alguien que no estaba haciendo todo lo satisfactoria que necesitabas. Te dará la razón y sentarás las bases de una nueva manera de relacionarte mucho mejor. Cuanta más asertividad utilices, mejor cáncer ser autoexigente no es malo si eso no te lleva a estar pensando siempre en un posible fracaso al no llegar a tus expectativas más ambiciosas. Los retos son positivos, pero sin que generen estrés. Eso es algo que debes tener muy presente en todo momento. Leo cada cosa llega a su tiempo y todo se ordena de una manera que ahora no alcanzas a comprender pero que está dispuesta para que llegues donde debes de llegar a su tiempo. En este momento, toca aprendizaje. Procura descansar un poco más. Lo necesitas Virgo. No te plantees de nuevo lo que pudo haber sido y no fue con una persona que ya no está en tu presente y que has dejado en otro momento de tu vida. Perdónate y perdónale a ella o él para seguir adelante. Hay muchas oportunidades más. Búscalas. Libra ya hoy las aguas se calman, sobre todo mentalmente y vuelven a estar más en consonancia con lo que necesita tu espíritu. Un amigo te desvela un tema muy personal y debes apoyarle en todo, lo necesita. No debes, ni por un momento, juzgarle. Escorpio por mucho que tengas ciertas tentaciones, debes de pensar que los caminos poco recomendables que están al alcance de la mano, no te convienen. Transitar por ellos por atractivos que parezcan no te va a hacer ningún bien. Piénsalo. Sagitario te vas a llevar una agradable sorpresa hoy si dejas la seriedad de lado y pones un poco más de tu parte en las relaciones con amigos y amigas, en especial, con uno de ellos. Echale alegría a todo, y si estás algo triste, intenta al menos una sonrisa capricornio. Mientras no cambies tu actitud con una persona cercana, no vas a recuperar tranquilidad. Proponte enmendar la relación aunque tengas que ceder en algunas cosas y permitir que se salga con la suya. No todo es tan definitivo como crees. Acuario hay un pequeño avance en un asunto de salud y eso te da mucho empuje para continuar con otras actividades que habías dejado de lado hasta sentirte con más fuerzas. Poco a poco conseguirás superarlo. Ahora debes cuidarte un poco más. Pisis has conseguido un objetivo económico por un trabajo extra que al final ha salido como esperabas y que te ha traído ese refuerzo para tu cuenta corriente. Incluso vas a celebrarlo con alguien querido. No pienses en cómo lo vas a gastar, ahorra. ¡Nos puedes ver el equipo económico por un ¡Vale! 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 ¡Vale!